Nosotros vamos hasta nuevamente René Fernández, el fiscal del caso, lo escuchamos. La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, además de tener en consideración la gravedad de los hechos investigados, uno de los tipos legales mencionado a la imputación, que es el enriquecimiento ilícito, impide la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva en virtud a lo dispuesto en el artículo 245 del Código Procesal Penal y estaríamos esperando ahora la convocatoria del juez juzgado penal de garantías para la audiencia. Doctor, en base a las declaraciones de la defensora Sara Parquet, manifestó que el documento, el informe de la CEPRELAT no es válido para esta investigación. Lo que se condice con la regla y lo sigue mencionando. Bueno, esa es una apreciación que ella tiene. De hecho que la CEPRELAT, en cumplimiento de la disposición de la ley 1015, ha formulado una denuncia ante el Ministerio Público y ha acercado un análisis respecto a una investigación que ha realizado. Nosotros nos hemos tomado nuestro tiempo, exactamente 30 días, para poder corroborar la información que está plasmada en ese informe. Realmente hemos hecho una tarea muy importante, tanto en tiempo como en volumen de la información recabada. Y una primera conclusión preliminar es la que se plasmó en la quita de imputación. Ahora, doctor, ¿por qué ellos iban a venir el 1 de octubre? ¿Se acantaron hoy? ¿Pidieron esto de la detención? Bueno, la formulación de la imputación corresponde... Muy bien, en la imagen del costado izquierdo de su pantalla, señora, señor, lo que está ocurriendo ahora, ¿en dónde, Sol? Exactamente, en el Palacio de Justicia. Llegaba hace segundos nada más Óscar González Daer con esta comitiva de seguridad, de alguna manera, donde obviamente también estamos trabajando en vivo y en directo. Pero volvemos hasta el fiscal René Fernández, hablando para los compañeros también. No hay un plazo para la formulación de la imputación más allá de ese estado de convicción que tiene que tener el Ministerio Público para formular la imputación. Eso es lo que plasmamos en el escrito que ha sido presentado ante el juzgado. Y la orden de detención ha sido librada por, como les dije, principalmente por un imperativo legal. Es decir, el legislador, en ese sentido, al modificar los alcances del artículo 245, prohíbe la aplicación de medidas alternativas a aquellos casos donde exista un crimen. Doctor, ¿ese informe de ustedes con qué pudieron contrastar, con qué pudieron chequear esa información? Ya que la doctora Zarapa, ¿qué dice que solamente tenían eso? Bueno, nosotros tenemos más de 25 tomos de informes bancarios, informes tributarios, informes de registro público, abogacía del tesoro, otras instituciones públicas. Nuestra imputación se ha basado en esos informes que hemos recabado, en esos 30 días que nos ha llevado esta primera parte de la investigación. ¿Ese informe, en ese plato, efectivamente, es la sumatoria del movimiento económico de varios miembros de la familia y de la empresa en cuestión? ¿O cómo es el movimiento en sí, doctor? Bueno, el informe hace una consideración respecto a un grupo económico y arriba a ciertas conclusiones preliminares respecto a la mayoría de los miembros de ese grupo. Nosotros, en este tiempo que hemos podido avanzar, hemos llegado a un estándar probatorio necesario y pertinente para la formulación de la imputación respecto a estas dos personas, principalmente basado en la inconsistencia de los movimientos financieros y bancarios que hemos obtenido a través de la información brindada por bancos y financieras en relación con los ingresos legales y conocidos de estas dos personas. Hay que señalar que estamos hablando de dos personas, en el caso de uno que hasta el día de hoy cumple funciones públicas y otro, la que hasta recientemente cumplía funciones públicas. Todo funcionario público en la República del Paraguay se encuentra obligado a formular declaraciones juradas patrimoniales de ingresos y egresos y una comparación de esos dos valores ha arrojado la existencia de diferencias importantes. ¿Cuánto es la diferencia? ¿De qué monto hablamos? Bueno, hablamos de diferencia por ítems, es decir, por distintos ítems y justamente uno de los objetivos de la investigación va a ser concretizar cuáles son las inconsistencias a través de pericias contables, pericias impositivas que van a darse dentro de esta investigación. Para formular una imputación se requiere esa sospecha suficiente y con las inconsistencias que hemos encontrado, como les dije, entre los valores consignados como títulos de depósito de ahorro, cuentas corrientes, cajas de ahorro, dólares americanos y guaraníes no tienen su correlación con ingresos conocidos y declarados ante la Contraloría General de la República. ¿Para qué calificaba esto de un circo mediático? Inclusive indicaba ella que prácticamente la imputación se da en base a informes periodísticos que ella estuvo toda la mañana acá y en ningún momento se le comunicó sobre la imputación cuando ella quería acceder inclusive a documentos de la imputación. ¿Eso es cierto? ¿Que estuvo acá y que le toma de sorpresa la imputación o la orden de detención de su defendido? No, eso no es cierto en la medida que la formulación de la imputación es presentada ante el juez penal de garantía y el juez penal de garantía el que notifica al imputado. Eso se ha cumplido, es decir, todas las vías institucionales y formales han sido cumplidas. Todas las defensas que se han presentado ante esta fiscalía han solicitado copias del expediente fiscal y tenemos todos los comprobantes que han accedido a esas copias. Es decir, este, como en cualquier otro caso, es un momento en donde vamos a iniciar la investigación, vamos a seguir profundizando los indicios con que contamos y también las partes van a tener la oportunidad de proponer otras diligencias y de acceder a alguna documentación si es que todavía no la tienen. ¿Dóctor, si cabe dentro de lo que usted pueda compartir con nosotros números concretos, cuánto es el movimiento y de cuánta inconsistencia estamos hablando? O un aproximado, por lo menos. O por lo menos, ¿quiénes son los del grupo económico que usted menciona que tienen mayor inconsistencia o que hicieron el mayor movimiento de dinero? Sí. Bueno, se habla de una suma de unos 105.000 millones de guaraníes contra unos 3.000 millones de guaraníes que ha podido ser corroborado como un ingreso conocido. Es un periodo relativamente reciente. ¿105.000 millones de guaraníes serían esa inconsistencia? Ah, sí. Serían 103.000 millones. Esa es la inconsistencia. Esa es la inconsistencia en los movimientos bancarios. El movimiento total, hasta con los justificados, ¿tienen ustedes un cálculo? ¿Cuánto es lo que mueve este grupo económico? Bueno, ahí tenemos una cifra que ha mencionado la CEPELAR en su informe de varios guillones de guaraníes, pero en este momento la imputación hace referencia a aquellos bienes que se encuentran registrados a nombre de los dos imputados. Es decir, la investigación va a continuar, seguimos analizando los datos con que ya contamos y bueno, en un plazo relativamente corto también estaríamos sentando una postura respecto a otras personas que han sido. ¿Sería la esposa? Probablemente habría otras imputaciones porque, como les digo, es una información muy voluminosa que estamos analizando y esta es la conclusión a la que hemos podido llegar en este momento. ¿Ustedes ya accedieron a los informes de registros públicos específicamente? ¿Qué es lo que dijo? Tenemos informes de registros públicos. ¿De cuántas viviendas solicitaron? ¿Cuántos inmuebles? Bueno, no tengo acá el número de inmuebles, pero hay que tener en cuenta en ese sentido que cuando hablamos de inmuebles... La empresa decía que le iba a ayudar y que son 92. Antes de que él sale... El 99, 98. Bueno, todos esos elementos son los que nosotros vamos a tener en cuenta y que es lo que usualmente se realiza en un caso en donde se habla de un enriquecimiento ilícito. Ahora, por eso, una cosa es el informe que proviene del registro público y otra cosa son los títulos translativos del derecho de dominio. Es esa información y mucha otra información también que vamos a tener en cuenta. En este caso en concreto, la inconsistencia, la falta de correspondencia, tiene relación con los movimientos bancarios y financieros que hemos constatado. En cuanto al hijo del senador, ¿cuáles son los elementos principales? ¿De cuánto sería la inconsistencia? ¿Qué es lo que él gana y qué es lo que finalmente encontraron en el banco o en este prelato? Ya, ese es el monto que justamente hacemos referencia. Por un lado, respecto a él, ese monto que ha sido detectado. Y por otro lado, también, la falta de exposición de estos datos en las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios. Es decir, también por eso hablamos de una conducta de declaración falsa al no haber expuesto en las declaraciones juradas patrimoniales ante la Contraloría todos los datos que hacían al patrimonio de estas personas. Doctor, la defensa también cuestionó la relación fáctica de la imputación teniendo en cuenta que fue un copy-paste, mencionado. Bueno, la defensa está en su rol, ¿verdad?, de hacer todo tipo de consideraciones. ¿Pero no es cierto que fue un copy-paste? No, es una información que ha sido analizada y que ha sido plasmada en un acta de imputación. Por supuesto que hay elementos comunes, obviamente que van a haber elementos comunes, como en cualquier imputación. Pero ya se encuentra ahí plasmado el análisis del Ministerio Público y también la calificación jurídica. Doctor, lo cierto es lo concreto y por último, ¿la detención está firme y él va a la audiencia ahora? Sí, él fue puesto a deposición del juzgado penal de garantía y ya dependerá del juzgado si es que lo cita para el día de hoy o el día de mañana. ¿Usted ha tenido prisión específicamente? Nosotros hemos pedido prisión. Doctor, doctor, de todos los hechos punibles que figuran en la imputación, ¿cuál es el particular que no permite una medida de que dé la presión de la garantía? Y el tipo legal de enriquecimiento ilícito. Que tiene una pena de uno a diez años. ¿O sea, el juzgado está obligado entonces a considerar la prisión? Nosotros consideramos que en virtud del artículo 145, en ese caso el legislador no da opción de la aplicación de medidas alternativas. ¿El doctor la imputación genera agravio? Bueno, esa es una consideración que podríamos hacer de carácter sociológico, era un poco... Pero, digamos, desde un punto de vista formal, la imputación marca el inicio de una investigación. Hasta que exista una sentencia condenatoria, la presunción de inocencia prevalece para todas las personas. La imputación lo que establece es una sospecha que habilita la iniciación de la investigación. Y más allá de los daños colaterales que pueden haber en una imputación, el sistema procesal marca justamente estos procedimientos para poder... ...develar, para poder esclarecer la sospecha que existe, son un hecho punible. Y de esta manera entonces teníamos las expresiones del fiscal René Fernández. Ciertos seis mil millones de guaraníes es la inconsistencia que fue detectada por la fiscalía para sostener finalmente la imputación por enriquecimiento ilícito. Esto es con relación al movimiento financiero de la empresa, con respecto también a lo que declaraba el ex senador y así también todo ese grupo comercial. En otro orden de cosas queda firme el pedido de prisión preventiva. Ya a estas horas se estaría llegando el ex senador hasta el Poder Judicial para lo que va a ser la audiencia de imposición de medidas ante el juez Humberto Otasú, quien en las próximas horas podría ya decretar la prisión. Doctor, desde Estudios quieren hacerle unas consultas. Están Marcelo Solán, su compañero, también algunos que están en su mano. Le pongo el reto y le dejo el reto, así que... Por favor, a su cargo, doctor. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo le va? Usted ya lo ve a Alexis Aveiro ahí empapado, también recibió un poco de agua cuando salía Oscar González Daer. La reacción ciudadana que realmente se hace sentir en todo momento. ¿Cómo se siente usted desde el punto de vista profesional con todo lo que lleva en este caso, doctor, tras esta situación? Sí, bueno, este tipo de casos, evidentemente que tiene una connotación mediática, pero estamos cumpliendo el rol que le asigna la Constitución y las leyes al Ministerio Público. ¿Cómo le notó Oscar González Daer hoy allí dentro de su oficina? ¿Estaba nervioso, un poco tranquilo? Cuéntenos. Bueno, lo que te puedo mencionar es que en el caso de ambos se han tomado la decisión de no prestar declaración. Entonces, solamente le tomamos los datos personales y ya posteriormente lo hemos remitido a disposición del juzgado penal de garantías. Escuchábamos justamente, fiscal, lo que mencionaba hace instantes, Sara Parquet, la abogada de Oscar González Daer, y usted también mencionó algo al respecto, ¿verdad? Con respecto a las supuestas inconsistencias en todo este procedimiento, ¿verdad? Y usted resaltaba, ¿hay elementos suficientes para hoy por hoy llegar a este momento? Sí, los elementos de sospecha están plasmados en la imputación. Esto lo que genera o establece es el inicio de una investigación. Entonces, vamos a ir profundizando los indicios y confirmando o desvirtuando la sospecha que fundó la iniciación de la investigación. Exactamente. Se la notaba una doctora, Sara Parquet, bastante nerviosa incluso en su momento, doctor. Esto teniendo en cuenta de que, como te contaba Alexis, apuntaba hasta casi un show circense, lo que estaba ocurriendo más que nada para alimentar el morbo de la prensa, decía ella, y de la ciudadanía también. Y hasta incluso criticaba de una forma abierta a que la prensa maneje datos muy precisos de un informe secreto de la CEPRELAD. Pero sin duda alguna, doctor, hoy la ciudadanía ha despertado y quiere saber qué es lo que hace, en este caso, un legislador. Un hombre que cumple funciones que deberían ser provechosas para todo un país. Sí, yo comprendo que hay un interés de la opinión pública. Existe un escenario nacional, ¿verdad?, en donde están siendo investigados varios casos vinculados a corrupción pública. El mensaje que podemos transmitir es que se va a cumplir con la ley, con la Constitución, y en el marco de la causa vamos a esclarecer los hechos que estamos investigando. Simplemente para nuevamente comentar el tema de las cifras, ¿103 mil millones mencionaba usted, fiscal, aproximadamente? Sí, esa es una conclusión preliminar que tenemos en relación a los movimientos bancarios y financieros que han sido detectados. Claro, doctor, porque también la doctora Parquet como que hablaba de una cantidad de dinero cercana a los 8 billones de guaraníes, de la cual se ha hablado durante tanto tiempo, y ella decía, no, ustedes no entienden cómo viene la situación. La gente de la fiscalía de la CEPRELAD y demás han hecho una suma global. Esa cantidad de plata no condice con lo que tiene hoy en día Oscar González Daer en cuanto a bienes y demás. Pero, doctor, yo lo he escuchado a usted hace un ratito y me parece a mí que usted tiene un soporte investigativo muy importante. Es decir, la fiscalía demuestra que no se va a arriesgar a hacer algo de lo cual no tenga documentos. Así es. Justamente en el plazo de un mes hemos obtenido toda la información en la cual se ha basado la imputación. Inclusive hay que señalar que este tipo de casos generalmente lleva más tiempo, pero pusimos todo el empeño, todo el equipo humano a mi cargo para poder llegar a esta conclusión preliminar que se plasma en la imputación. Exactamente. Hablaba también la abogada, ¿verdad?, y para trasladarle nomás la consulta, ¿verdad?, de que hay muchos otros documentos que de alguna manera todavía no se han analizado y que si eso se realiza, obviamente no se llegaría hasta este punto, ¿verdad? O sea, para que comentarnos nada más acerca de la investigación nuevamente y lo que ustedes tienen como sustentado, ¿verdad, fiscal? Sí. Este es un espacio que se inicia ahora, que se abre para la investigación, solo que ya la imputación ha sido formalizada. O sea, en ese sentido, todas las partes van a tener la posibilidad de proponer diligencia y también de acceder a los elementos de prueba con que se cuenta. Su tiempo. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias y un saludo realmente muy cercano a todo el equipo de trabajo. Creo que la ciudadanía va recuperando la confianza en la justicia después de mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.